Y hoy comenzamos con la presentación de un trío desde Corea del Sur llamado MONT, el acrónimo de Members of the National Team. Vamos a disfrutar ahora de su single, Will You Be My Girlfriend, para ver cuántas novias le salen para sus conciertos en el próximo mes de abril en España. Estaremos con ello, estaremos con MONT. SACILLA MY LIME MANTELE GACCONE OVNEN NO A NAHE DRAMA, QUIEOUN NI ELGULEN NO A NAHE DRAMA, CALL DEREN NO OVSINE SAHADA E SUMMER, HINDEREN NI ELGULI TO ORLAMO CAMER. MIECHIN COTOROB ONZA GOTTDA UPDO HAGO, QUANSIIMTO OVTON MATHECKEMSACHAGIDO HAGO, GANIMSE SOMGY TO OVNEN SAHADA E SUMMER, HINDEREN NI ELGULI TO OVNEN SAHADA E SUMMER. MOut! GUEST NAME LAS 1 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!